¿Nacirá? ¿Nacirá? Yo creo que hay una obligación de tener rating, un programa como el que hicimos nosotros el año pasado, de los victorinos, que tocaba una problemática nacional bien complicada, y eran 70 puntos de rating. La plata es la que esperábamos, loco. De nuevo, RTI pone el dedo en la llaga, rasgo que fue la constante en el trabajo de Gómez Agudelo. Fosado, innovador, visionario, polémico, melómano y culto. Líder del medio desde el momento en que asume el reto de crear y dirigir la televisora nacional a los 22 años. Absoluta autoresponsabilidad. Yo creo que era por la edad que uno era tan irresponsable, y que tuvo la suerte, y un poquitico de trabajo y de inteligencia, de no equivocarse en materia grave. Ahí no había sino dos posibilidades de error. Escoger mal el sistema para Colombia y equivocarse en las antenas. Nada más. Y ahora que ya veo tan superada la parte técnica, tan maravillosa y tan relativamente fácil para nosotros, que compramos tecnología, me angustia profundamente el contenido. Mi obsesión ahora es el contenido. Si podemos hacer daño de un lado, o cómo podemos hacer bien. Me angustia mucho el país. Me angustia mucho ver que no quiere verse no violencia, a pesar de que vive en la violencia. Pero si no transmite el programa de violencia, no hay rating. Y sin embargo está viviendo violencia todo el día. Uno no sabe qué hacer.